Este es el diagrama de la profundidad de las ideas de la ingeniería industrial En los eventos tenemos la división del trabajo lo cual lleva a la especialización en su puesto de trabajo Tenemos el control tanto en producción como en bodega Falencias en el proceso, obtener la mejor materia prima Los desechos se deben evacuar de la mejor manera El forecast que es la planeación a futuro Y el lead time de la materia prima En los hechos encontramos que los sistemas de información No están alineados, la estandarización, la optimización Menos mano de obra por la tecnología que es la mano derecha de la ingeniería Los problemas que encontramos Se puede llevar al cierre de la empresa Por un lado porque no sigue la normatividad del estado O porque es poco rentable También puede ser por la tecnología muy costosa La pérdida del cliente principal O la pérdida de la materia prima principal Los arquetipos En primer lugar tenemos diferenciar hombre a máquina Es esencial tener siempre presente la diferencia entre el hombre y la máquina El hombre tiene pensamiento y ideas Por eso hay que llevarlo de la mejor manera La ingeniería siempre va a tener una dependencia muy amplia a la tecnología A la maquinaria, a los sistemas de información Los inventarios Siempre se está preguntando si se debe tener un colchón de inventarios O se debe producir De manera que se produzca a medida que se van pidiendo las cosas ¿Qué producir? Esa es otra gran interrogante del ingeniero ¿Qué producir? Para los distintos mercados Y las tendencias de las distintas empresas El Fordismo versus el Toyotismo El Fordismo Que se caracteriza por la producción en masa Y el Toyotismo Que se caracteriza por producir de acuerdo a los pedidos ¿Qué producir?